señores también lo que es todo todos esos números detrás de todos esos números hay una agenda si tiene que entender eso todos los años se muere gente no importa que todos los años entonces calculen ustedes hospitales vacío se le están negando servicio a la gente servicio rutinario más gente se va a morir entienden eso se va como quiera se va a morir más gente y mira y ni siquiera así los números han sido exponencialmente alto a lo regular o sea hasta este año me entiende no ha sido así como la gente exagera pero qué pasa con la organización mundial de salud quien está detrás de eso quien quien es dueño de la mayoría de acciones de esa compañía el marica de bill gates el hijo de de bill gates bill gates le vale madre tu salud le vale una mierda tu salud ya bill gates le vale madre él habló en lo que es lo que le dicen te toc que la gente habla y la gente que cree que intelectual vaya y escucha esa gente es antes toda tiene su toda tiene su su agenda y qué pasa con ese hijo de puta de bill gates él habló ahí yo creo que esa fue en el 2014 o alguna gente dicen que en el 2010 pero yo creo que fue en el 2014 que él estaba hablando del de la cantidad que la gente produce de dióxido de carbono pueden creer esa puta mierda ustedes y mira increíble lo estúpido que la gente puede llegar a ser nosotros sabemos que la gente cuando exhala es dióxido de carbono pero la planta hacen lo contrario la planta están hecha de carbón qué pasa con esa mierda la planta le sacan el foco en carbón y dejan el oxígeno libre la planta se quedan con ese carbón se alimentan con ese carbón porque la planta son hecha de carbón y el oxígeno lo dejan libre o sea eso son cosas que hasta él hasta en la escuela sabemos que la escuela son cosas de clavitud pero la escuela se aprende algo hasta en la escuela no enseñan esa mierda de que la planta se encargan de darnos oxígeno entonces este hijo de puta viene a decir de que nosotros estamos produciendo muchísimo dióxido de carbono hijo de puta si tú crees eso pégate un tiro y mátate tú sal de la sal de circulación tú pero no que quiere este hijo de puta y lo dice abiertamente que si nosotros hacemos bien en los próximos años nosotros podemos reducir ese número por lo menos a un 15 o un 20 por ciento y eso hijo de puta marica en la audiencia aplaudiéndole como que ok si mata no está bien perfecto como que tan estúpida la gente así señores eso son cosas que si tú no la quiere ver si tú no la ves porque tú no quiere verla y bill gates atrás está detrás de la organización mundial de salud y la organización mundial de salud es que provee todos los protocolos a todos los países o sea todos los países están debajo de la organización de salud mundial entonces el que promueve todo eso su agenda y hay muchas muchos doctores que le llamó la atención a bill que es diciéndole que creo que está pasando con este que te quiere poner vacuna viola los derechos viola los derechos de la gente de la gente elegir si pones o no pones esa mierda si tú eres un pendejo que quiere ponerte esa vacuna ok póntela pero no force a otro a que se quiera poner esa mierda y la otra cosa es que es por eso es que yo no creo que china esté detrás de esto me entiendes no lo descarto pero tiene que mirar lo que lo que la gente lo que en realidad está pasando señores civil gates es un hijo de puta y eso es todo lo que la querido hacer de hace mucho hay mucha gente de la comunidad de busca verdad que han predecido estos señores que han dicho con con una gran no con esa actitud pero con una gran con gran prudencia o sea casi ahí al punto que tú dices guau esta gente lo han estado diciendo y señores y si hay una guerra pero una guerra en contra de tus putos derechos es la guerra y se convertirá en una guerra biológica una vez que tú te pongas esa puta mierda esa puta mierda de vacuna y como es un comediante por ahí por lo menos por lo menos yo te ponen alcohol antes de ponerte el veneno es una estúpida grandísima yo les voy a enseñar también algunos vídeos se lo va a poner ahí demostrando de que ellos tienen la tecnología de provocar cualquier de provocar cualquier reacción en una gente si yo apuntan esa gente ahí y esa gente esa gente le puede dar un ataque cardíaco yo tiene yo pienso que yo tiene ese poder ellos atacan los cinco sentidos yo pueden atacar el oído sin dudas de cuenta te atacan la piel te pueden ir adentro de la piel y le voy a mostrar un vídeo que que es que es oficial que es información oficial o sea que está en la noticia que está me entiende que eso es una conspiración esa información oficial y eso son cosas que ellos no enseñan imagínate lo que no se nos enseña pero ya la gente tiene que tener en cuenta ya que toda esa mierda mirar por sí mismo hospital de vacío la implementación el miedo ellos no quieren que la gente se una señores ellos no quieren que la gente planifique recuerden señores que siempre por eso que siempre hay revoluciones señores porque siempre hay tiranía siempre hay tiranía y y por un por un lado me pongo en el lugar de ellos ellos quieren mantener el control ellos quieren mantener la paz pero como dice uno que no sé quién quién fue yo prefiero tener una una libertad intranquila a una esclavitud tranquila señores no sean ovejas pacíficas señores claro yo quiero paz claro pero de la manera que yo me la ponen a mí metiéndome aquello por donde más me cabe así no funciona señores así no funciona eso pero le voy a mostrar los clips ahí y cualquier cosa señores que ustedes vean ustedes la firma no que anden en el medio en la calle porque se lo pueden y no es que quiero meter miedo señores pero yo creo que ellos pueden caer a esa gente entienden y yo sé que me estoy saliendo de todos los temas sí pero volviendo a lo de los hospitales porque ellos sacan esos números analicen bien señores se le está negando atención a la gente y gente que se muere de un ataque cardíaco es gente que va a poner con gente que se va a poner con coronavirus en el certificado de muerte si esa persona llega al hospital y que y como dije y como dije con esos señores un muerto no se puede defender y esa gente le dan sus bonos mientras más casos de coronavirus ellos reporten más bonos se le dan a ese puto hospital y hay información que está en inglés no se la voy a poner porque está en inglés de enfermeras que han salido a decir la verdad diciendo que que todo se está haciendo a la discreción del doctor y hay algunos doctores que que no que sea que no están cediendo a eso pero la mayoría de doctores simplemente están haciendo su trabajo están haciendo lo que se le dicen con corona al menos que se pruebe lo contrario como tú puedes probar lo contrario que una gente tiene corona muy difícil ya porque si está muerta les digo que quien lo va a probar tú la persona tú y yo la persona regular tú puedes probar que esa persona no tenía corona tú no puedes probar eso porque la otra cosa es que esa cosa de testing eso eso son cosas que no cuadran esos exámenes no cuadran tampoco en en toda esta historia hay muchas cosas que no va a cuadrar gente así que acostumbres acostumbres a esa idea que hay muchas cosas no va a cuadrar por lo tanto es su trabajo buscar la verdad y hay mucha gente en la comunidad que busca la verdad que que ya se ha dado por vencida que dice bueno ellos lo tienen todo yo lo saben todo para que tú me entiendes señores no tengan esa actitud eso es una actitud eso es lo que yo hacen ellos castran ellos castran a uno psicológicamente y uno pierde las esperanzas o sea cuando te castran eso es lo que pasa tú pierdes esa 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 voluntad de tu querer espérate no eso eso no es así tú pierdes todo tipo de voluntad y entonces eso eso hacen ellos psicológicamente con con ustedes señores porque esa gente saben si la psicología mejor que tú mismo te saben psicología pero no no voy a seguir hablando porque se va a ver como muy loco pero cualquier cosa que ustedes vean suban la y suban la y señores ya tú sabes cuídense our field systems today that are in our military forces about seven football fields to give it some perspective it can deter individuals on a military perimeter all the way up to a riotous crowd all without permanent harm it only penetrates one six-fourth of an inch of your skin those very shallow into where your nerve receptors are and there's no no permanent injury caused by it very safe system we build in some safety margins training for the operators they even let any of the guests volunteer to test out its effectiveness and safety including the assistant commandant of the Marine Corps sergeant major of the Marine Corps and assistant secretary of the Navy most described it as feeling like a hot oven or grill being opened up something that once again probably the safest system that that we've developed as far as the non-lethal capability from wash nation gives the low down on this piece of popular yet contentious technology with the long-range acoustic device systems we're able to be able to project voice messages and alarm tones up to distances over to two miles the states focused in a 30 to 60 degree beam and by allowing us to do that the people at the other end absolutely understand the instructions that are being given them and we can give them the instructions in any language we have a highly intelligible very robust product now that's being sold throughout the world to militaries commercial security maritime security that's right by doing that it cuts 25 DB of sound pressure level instantly you can still hear it you can still understand it but it's not going to hurt your hearing right it's just a different thing to have this you know magical voice being beamed at you or even bringing you down you know traditional public order policing right by doing that it cuts 25 DB of sound pressure level instantly you can still hear it you can still understand it but it's not going to hurt your hearing right it's just a different thing to have this you know magical voice being beamed at you or even you know magical voice being beamed at you or even bringing you down you know traditional public order policing